Se acercan tres, viene desde la Juventus, viene un campo de entrenamiento, vienen profesores desde la Juventus a ofrecer durante siete días, ¿no? Actividades para los chicos, ¿sí? Bajan de su forma de trabajar, su consigna de cómo tienen que desarrollar las actividades, cómo hacen esto allá en Italia, ¿no? Claro, chicos, ¿de qué edad? Contame un poco cómo es la convocatoria, cómo tienen que hacer los interesados y más o menos cómo van a hacer el desarrollo total del evento. Las edades van desde los cinco años hasta los 17, ¿sí? Esto tiene un costo en la inscripción. Ellos cuando se inscriben, al empezar las actividades, ellos van desde su kit oficial de la Juventus, que es traído desde allá, y bueno, con ese costo abarca el refrigerio, todo lo que se le da a los chicos para que desarrollen todas las semanas las actividades. Bueno, tiene unos pisos muy importantes de un hotel ahí en Encarnación, donde se va a desarrollar un poco esto. Contanos un poquito, Teresita, de qué se trata. ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Teresita Puyol, yo soy gerente comercial del Hotel Aguarrizor de Encarnación. Nosotros apostamos a este evento justamente para acercar a los chicos la oportunidad de tener una experiencia de Juventus. Juventus es una experiencia única que no pasa todos los días, así que yo les invito a los padres a que se puedan inscribir en la página de la Juventus, que es www.juventus.com barra camps Paraguay, y está la sede, que es Aguarrizor, en la ciudad de Encarnación. Esto tiene un costo de 250 dólares, y hay una promo, una promo Amigos Juve, que si se inscriben al mismo tiempo 5 Amigos, tienen un descuento de 15%, o sea, quedando a 212 dólares. Nosotros en el Hotel Aguar tenemos un campo de fútbol, donde se harán todo el entrenamiento, todos los días a la mañana, y también ofrecemos tarifas especiales. Así que nos pueden también escribir en la página www.aguarezor.com.pi, donde tenemos el WhatsApp web, donde le podemos dar toda la info para lo que es alojamiento. Bueno, esto también es apuntado, al ser tan cerca de Posada, o de la provincia de Misiones, a nivel regional, para que puedan llegar chicos de, no sé, se me imagina de discorriente, de Chaco, si es que existe la posibilidad. ¿Cómo es el tema de las inscripciones? ¿Hasta cuándo hay tiempo? ¿Y cuándo será básicamente este campo? Este campo empieza el día sábado 2, y finaliza el día 7 de febrero. Sí, es para todos los chicos de la región. Sí, obvio que esto es una oportunidad, como dijo muy bien Tere, es una oportunidad para todos los chicos acá de la región. Esto no se ve todos los días, y nada más ni nada menos que en uno de los clubes importantes que tenemos hoy en el mundo. ¿Y también va a haber una especie de reconocimiento o premio para uno de esos participantes? ¿Qué le va a pasar, digamos? Cuéntenos. Bueno, el premio es la misma experiencia que veo en Italia. Los profes italianos van a elegir de acuerdo a los valores que la Juventus baja para todos los chicos. Eligen un jugador, según el performance, y gana lo mismo, la misma experiencia, 7 días en Italia, todo pagado con el kit, en la ciudad de Binobo, donde practica la Juventus. ¿Esto también podría ser de alguna manera, o servir para captar algún valor, digamos que después el club, con un seguimiento, podría quedar interesado, si es que aparece por ahí algún chico? Digo, porque si es chico, ¿son para chicos de qué clubes, que ya juegan al fútbol, o es abierto para cualquier tipo de chico, digamos, sea o no sea de un club? Sí, esto es abierto a todos. Ellos en especial no vienen a captar talento, pero por eso, fíjate que, por ejemplo, en el tema del premio, ellos buscan un montón de condiciones, ¿no? Aparte, por ahí, si te desenvolve un poquito bien en el juego, si sos atención con tus compañeros, si sos puntual, todo eso son un montón de cosas que ellos, entre los tres profes deciden, y lo llevan. Fíjate que el año pasado, en el mes de julio, se signó un arquero. Notable, ¿no? Porque también hay para arquero. El arquero que viene, también se lleva su ropa de arquero, ¿no? Pero fíjate que el año pasado fue un arquero, y vos decís, bueno, va a ser un 10, un 5, un 8, no. Un arquero llevar. Bueno, así que, bueno, recordanos entonces, fecha, el día 2, que a la hora, a las 8 de la mañana comienza, en encarnación.org. El día 2 inicia a las 15 horas, con el lanzamiento oficial y la entrega de kit en el Hotel Agua Resort, el día domingo, a partir de las 8 de la mañana hasta las 11, empiezan los entrenamientos. Son las 3 horas de trabajo, ¿no ves? Que están de 8, 9, 9, 10. 3 horas de trabajo por día con los profes de la Juventus. ¡Gracias!